Hola estimado suscriptor, el motivo de este vídeo es el especial de terror del canal. Me encantaría brindarte un contenido de calidad y entretenido para tu disfrute. Pero tengo un problema, el escribir las historias de terror me está costando mucho tiempo, tiempo que ultimadamente no dispongo. Por eso te propongo algo. Si deseas puedes mandarme tu historia, es decir puedes escribir una historia, y enviármela para subirla en mi especial, obviamente tendrás tu debido reconocimiento como autor de la susodicha. Si la idea te interesa por favor comenta con un si me interesa o un no me interesa. En caso de que desees enviarme tu historia por favor cumple los siguientes requisitos. 1. La historia puedes enviármela de manera práctica a través de un mail. Mi correo electrónico está en la descripción. Como asunto debes poner especial. 2. Trata de ser original. No me interesan creepypastas viejas de episodios perdidos suicidios de caricaturas o videojuegos. Si la historia la puedes escribir tu, mucho mejor. Confío en tu ingenio e inteligencia. 3. Ten buena ortografía. Es todo. Un saludo y espero tu historia con ansias.